Clavo que saca otro clavo o cuernotes pintados. A pocos días de haber anunciado el final de su ruptura con Marimar Vega, Horacio Pancheri fue visto muy cariñoso con otra mujer. A través de redes sociales está circulando un video del actor argentino, donde lo podemos ver con una joven dándose tremendas muestras de cariño. Tras bastantes rumores acerca de su separación, Horacio Pancheri revela a través de sus cuentas quién es su nueva conquista. Y se trata de una mujer que no tiene nada que ver con la farándula. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Está bien que durante este tiempo de aislamiento los meses se nos han ido en friega, pero ya para que Horacio Pancheri tenga una nueva pareja, ahí sí no está bien. ¿O sí? Acaba de trascender que Horacio Pancheri está saliendo con la joven Isa Valero, una mujer venezolana que no tiene nada de relación con el medio de la farándula. Lo poco que sabemos de ella es gracias a sus redes sociales, donde podemos ver que es amante de la arquitectura, de la repostería y de hecho es propietaria de la pastelería, llamada The Kitchen en la Ciudad de México. A través de una emisión del programa Suelta la Sopa, se reveló un video donde podemos ver a Horacio Pancheri y a Isa Valero muy felices. Esto está sucediendo a unas cuantas semanas de haber terminado con Marimar Vega. Ellos fueron captados a beso y beso, intercambiando caricias, abrazos y hasta susurros en el oído. Desde hace ya varios días tanto Horacio como Isabel habían compartido fotografías en sus cuentas oficiales. Ellos estaban paseándose por la Ciudad de México, lo cual orilló a que el actor fuera blanco de críticas, por parte de muchísimos cibernautas asegurando que era muy rápido para que él comenzara una nueva relación. Si bien esta parejita ya se ha dejado ver junta a través de redes sociales, lo cierto es que no han hecho oficial su relación. Aún así los internautas consideran que ya tenemos a una nueva Irina Baeva. Pero en esta ocasión no es rusa, es venezolana y se llama Isa Valero. Antes de que te saques de onda déjame te explico cómo estuvo todo el asunto. Ya sabes cómo somos los internautas, somos mejores investigadores que ni el FBI. Por lo que descubrimos que la nueva novia de Horacio Pancheri le estuvo enviando tremendas indirectas a Marimar Vega antes de que su noviazgo con el actor terminara. A pesar de que ellos juraron y perjuraron que nunca hubo terceras personas en los motivos de su separación, todo parece indicar que el actor que participa en la producción La Mexicana y el Güero sí se involucró con alguien más estando al mismo tiempo con Marimar Vega. A las poquitas semanas de haber terminado con Marimar, Horacio publicó su primera foto con Isa. Pero en estos momentos él no tiene ni miedo de que se lo encuentren públicamente estando con ella. Lo que más nos desconcertó fue que a través de redes sociales, Isa le estuvo mandando indirectas a Marimar desde hace mucho tiempo. En una fotografía Isa aparece con un perrito, el cual, no manches, es igualito al que tiene Marimar Vega. En esta imagen el perrito está lamiendo la cara de la venezolana. Pero lo más extraño y lo que ha hecho que sea comparada con Irina Baeva, fue lo que puso en la descripción de esa imagen. Con sus propias palabras Isa escribió, Lengüetazos intensos, la tóxica celosa, y qué casualidad que mi nombre está ahí escrito. Ante esto, decenas y decenas de internautas empezaron a arremeter y criticar a Isa, en todas, todas y cada una de sus fotografías. Y es que vale la pena resaltar que cuando apareció esta publicación, Horacio y Marimar todavía ni siquiera habían anunciado su ruptura. Parece que fue ayer que Marimar publicó una selfie, en la que escribió que aparentemente fue ella quien decidió terminar con su relación. Marimar y el actor argentino llevaban poco más de un año de relación. Marimar no se había platicado que estaba muy convencida de que era momento en el que ella y Horacio tomaran caminos separados, mencionando que ojalá algún día puedan vivir esos procesos personales tan difíciles, sin publicaciones alentando a los hombres, que nulifican a las mujeres. ¿Acaso esto también fue alguna indirecta? Pocas horas después del anuncio, el propio Horacio Pancheri sorprendió a sus seguidores al anunciar un mensaje a través de Instagram, mencionando que en ese momento salió la noticia confirmada, que ahí estaba. Él dijo que no quería entrar en detalles acerca de los motivos de la ruptura, añadiendo que siempre le va a desear lo mejor en la vida de Marimar. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.